¡Adiós pasos! Sal, 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 sal... ¡Vámonos! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás del primero! ¿Está Foxy ahí porque se ha volvido eso o me lo ha parecido a mí, tío? ¡Aaah! ¡Es la primera vez, tío, que lo veo! ¡Y me ha hecho mucha canca! ¡Muy buenas, cachorreles mío! ¡Vamos con Final Fantasy IV! ¡Joder! Que solo pude jugar... Nada, verlo un poquito, nomás. Vení de la vacación y si no he vuelto a jugar, nada de nada. Y tengo muchas ganas, muchas ganas. Y del 2 también, eh. Por cierto, del 2 también, que también tengo que seguir subiéndolo. ¡Vamos a por la segunda noche, cachorrillos! ¡Vamos a por la segunda noche, sí, 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 sí! ¡Vengo arriba! ¡Vengo arriba! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Nine 2! ¡Vamos! ¡Segunda noche, sí, sí, sí! ¡Nena, sí! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Quiero que me lo deis todo! ¡Quiero que me lo deis todo! ¡Dámelo todo! ¡Tengo ganas! ¡Tengo ganas de que me lo deis todo! ¡Eso es! ¡Cobréis! ¡Poca luz! He subido el volumen del ordenador a tope, nada más ya. Del Steam, de todo. ¡A tope ahí! ¡Para que me arrebiente! ¡Vale! Era... entonces... Puerta... Ok, sal, 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 sal. Y... la maldita... Hola... linterna. Leche. Vale, ¿detrás, detrás, detrás? ¿Entra la puerta? A ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Corejas! Uy, esto va un poco arrebento hoy, eh. ¡Eh! ¡Ya hay minifreddys! ¡Ya tenemos minifreddys para empezar! ¡Vale! Me aconsejaron también, eh, mirar en este. Si está Foxy, se cierra durante un rato. Creo hasta que salga muñeco, ¿no? O así, ¿no? Hasta que salga peluchito, chiquitín. ¡Chiquitín! Vale, venganle. Bueno, las doce, las doce, no creo que haya... Mucho movimiento, de momento. Vale. ¡Noooo! 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 Es... Es... Es el sonido de la puerta de la... ¿Yo? ¿O...? Detrás, 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 detrás. ¡Sephy detrás! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Detrás! ¡Eh! ¡Lárgate! ¡Lárgate, minifreddys! ¡La una, ya! ¡No hay buena mierda! ¡Vale! ¡Nada! ¿Y al medio? ¡Vamos al medio! ¡Vamos al medio! ¡Vamos al medio! ¡Nada! ¿Detrás? ¡Nada! ¿A la izquierda? ¡Vamos a la izquierda a ver qué... ¡VEMOS POR AQUÍ! Vale, de momento no vemos nada, no vemos nada. Es la una, yo creo que es prontito, de momento es prontito. Vamos a seguir mirando para atrás, por favor. Muy bien. Por si acaso apareciera minifreddys, que no nos salga el payasito lo que le eche de fuera eso. Vale, Foxy no está. Foxy, Foxy todavía no te he visto. Todavía no te he visto y eres el que más me lo da todo en el 2. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos acá otra vez! ¡La una! ¡Seguimos en la una! ¡Nada! ¡De momento! ¡Vale! ¡Las dos! ¡Venga, las dos! ¡Las dos! ¡Mmm! 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 ¡Empezamos a ponernos un pelín tensos! ¡Vale! ¡De momento! ¡Vale! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás de la cama! ¡Atrás! 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 ¡Corre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera minifreddys demoníaco que me cago en tu cadávera! ¡Eh! ¡Me cago en tu cadávera todita entera, amigo! ¡Todita entera! ¡Nada! ¡Vale! ¡Venga, vámonos! ¡Eh! Bueno, mira, al frente otra vez... ¡Mmm! ¡Nada! ¡Nada! ¡Es prontito! ¡Es prontito! ¡No hay nadie! ¡A ver si me sale Foxy! ¡Es que no la he visto todavía! ¡No le he llegado a ver! ¡Y a Bonnie creo que tampoco! ¡A Bonnie no la vi! ¡En el otro vídeo! ¡En la primera noche! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Larga! ¡Me cago en tu prima la muelles! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se mueve alguien! ¡Ojo! ¡Vamos a acercarnos! ¡Vamos a poner unos tensitos! ¡Se ha venido por acá, ¿no? ¡No digo nada! ¡Vale! ¡Nada! ¡Fuera! ¡No, he pasado! ¡Pasó! 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 ¡Eh! ¡Vamos fracias otra vez! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eee! ¡Tira por allá! ¡Que te estoy viendo! ¡Pero estoy viendo que eres el boni, ¿no? ¿O qué? ¡No! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡No! 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 Joder, Dios Joder, Dios Estaba aquí en plan, venga, va, hasta las dos No va a pasar nada Nos ahorramos este cachito de vídeo para que luego nos haga largo Tal Me he comido al boni, pero Vamos, vamos, ya con las dos manos detrás de la cabeza Dios, me lo he comido que es que vamos Eso sí, eso sí que no me lo he esperado Para nada, tíos Voy a sustar con guapo, venga, bueno, pues A partir de ahora Seguiré hablando por si acaso, luego si eso corto Cacho de vídeo, pero seguiremos hablando Porque, Dios, como me ha pillado Como me ha pillado de bien Todo, todo, vamos, fresquísimo Fresquísimo Eh, ponen aquí Que saco la escoba, eh, que saco la escoba Y vamos, como saque el palo Como saque el palo ya sé que flipáis Venid, animatronis Tengo caramelos No Corred No sé que morir Corred 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 Joder Chaval, en un momentito En Dive Venimos, cinco minutitos Como me han puesto ya, tío Como me han puesto ya de a tope, tío Pero es que estoy a tope ya Buf, venga, vale, 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 venga Quiero ver a Foxy, tío Dejadme ver a Foxy un poquito, tío Una vez, aunque sea solo Dejadme ver a Foxy, tío Sí que es verdad que había como unas pisadas No había respiración, pero había unas pisadas, tío Y me estaba rayando pensando que era yo Como siempre, pero no Por lo visto no, no era yo Venga, va, la una Va, 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 va Son la una de la mañana Y aquí no ha pasado nada No ha pasado nada, adiós Venga, vamos Ya está ahí el cabrón Ya está ahí el cabrón Ya está ahí el cabrón, vale Vale, entonces voy a ir para acá Y te voy a cerrar Para que no venga chica Y un poquito Y nos vamos a ir Detrás Detrás lo primero Detrás lo primero Fuera, hay dos Fuera, fuera, fuera Venga, vámonos Vamos al medio A ver si está Foxy, tío Si lo veo una maldita vez A ver si está Foxy Venga, las dos Vamos para acá Respiración, respiración, respiración Respiración Ahora sí que la he oído, joder Ahora sí que la he oído Mira, mira Se ha movido, se ha movido Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Detrás, 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 detrás Estoy tenso, eh Estoy tensísimo ya Me tenéis tensísimo Vale, no debería salir Vale, vale, vale Ahora sí que he pillado lo de la respiración Ahora sí que sí que Ahora sí que sí que Foxy Vuelvo a oír pasos ¿Vale? Vuelvo a oír pasos Ojo Cierra, 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 cierra No me la juego, no me la juego No me la juego Salva, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Mira detrás Vale, no hay Foxys O sea, Freddy's ¿Mirifreditas? Vale, vale Vale, al medio Venga, 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 vamos, sefi Vamos, sefi, eh Va, va, va Venga, va, va, tío Esto es lo que estáis ahora mismo, eh Si tengo el corazón, tío Tío, me estás ya Estás sobre este bien Tengo pasos, tengo pasos Estoy en la puerta Tengo la puerta, tengo pasos, tío Se va por allá, se va por allá Se va por la mano No, 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 no No sé si te ocurra Dale Vamos a... No, detrás primero Detrás primero siempre Venga, va, dale la vuelta Dale la vuelta, por Dios Dale la vuelta, por Dios Foxy no está, Foxy no está Vale, no está Vamos a la derecha Luego paso, sigo respiración, sigo respiración, sigo respiración Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, sefi, va Sal, sal Echa patas, echa patas Echa patas de detrás, tío Venga Repirios, tío No me toqué ¡Pero por qué! ¿Pero por qué huevos me ha salido el maldito payaso ese? Se quita el maldito Freddy, tío Madre que me parió, tío La madre que me parió ¿Cómo me tenéis hoy, tíos? ¿Cómo me tenéis de alturrón? Pero de alturrón completamente Pero vamos Del duro, del bueno y del over De duro, del bueno y del over, tío No me dejan, me la Foxy No me dejan pasarme la segunda noche Tío, me están poniendo fino Fisipito Esto es la polla, tío Me encanta este juego, tío Todos tengo vuestros, me encanta, tío Me encanta ponerme así y que me peguen estos botes Lo chavo muchísimo de menos, tío Lo chavo muchísimo de menos Lo chavo de menos Venga, va, 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 vamos Dispiración, respiración, respiración O pasos, una de dos Pasos por allá Vámonos, vámonos Detrás, detrás Todo el rato, tío Sefi, más rápido Que lo mismo es porque no lo haces rápido, tío Nada, venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos Oigo pasos, tío Oigo pasos, tío Oigo pasos Sal, 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 sal Echa, echa Vámonos Mira detrás Mira detrás del primero Eh, 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 eh ¿Está Foxy ahí porque se ha bebido eso O me lo ha parecido a mí, tío? ¡Aaah! ¡Es la primera vez, tío, que lo veo! ¡Y me he hecho mucha ganga! ¿Hasta que se ha cierra? Vale Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho Se ha penucho, tío Se ha penucho, se ha excusa Yo no quiero ni mirar, tío Yo no quiero ni mirar, tío No, no puedo ni mirar, tío Tengo mucho miedo, tío Tengo mucho miedo, tío Me he cagado con el Foxy, eh Me he cagado con el Foxy No se me ha ido ya Me he matado, ¿no? ¡Epa! Vamos Estaba yo aquí Tan ríicamente y frescamente Ahí está, ahí está, ahí está Sabiendo que me vais a asustar De repente Detrás, detrás, detrás Primero No Viene por aquí Viene por aquí Depresión, depresión, depresión Corta, corta Estoy medio tiritando, tío O sea, os lo juro, tío Os lo juro, tío No sé si es lo que voy a mirar Pues acaso Está, está, está Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Cierra Peluche Se mueve alguien, tío Se mueve alguien, Sergio Por favor, por favor Se mueve alguien detrás No, era detrás Era primero detrás Está, está, está Vale 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 Vale, al otro lado Oigo pasos Oigo Cubiertos O yo qué sé Lo que oigo, tíos Vale Vale Venga, va, va, va Detrás Detrás Lo primero Vale Vamos a ver otra vez a Foxy Que Foxy ya está aquí Full de PS Este no está aquí Full de PS Y mirad El cabrón Venga, va, va Escóndete 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 Peruchito Muy bien 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 Aquí Espera, espera, espera Y pasos Y de todo Oigo todo Oigo todo Prescamente No la venden, tíos Vale, fuera Vamos Venga, leche Muévete Detrás 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 Fue la mini Freddy De mierda Lo meto que es los huevos Y absolutamente nada Vale, se mueve Es chica, es chica Me parece, es chica Detrás Presi Mini Freddy Fox Vale, estás ahí Hasta chico Las cuatro de la mañana Venga, vamos Se fie No me toques las bolas Detrás lo primero Venga, mini Freddy Fuera Vamos, vamos, vamos Digo pasos, tío Me he cerrado también Me he cerrado también Me he cerrado con una voz Fuera Despliación, despliación, despliación Despliación, despliación Vete por acá, por acá, por acá Vete por acá Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra 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 Echa para atrás Lo primero Y mira que lo he dicho, tío Mira que lo he dicho Digo, no puede ser, no puede ser, no No puede ser los huevos Me lo he comido Que te he pegado hasta la pantalla, chaval Te he pegado hasta la pantalla, tío Joder, trocos Vale, ya Bueno, ya no seis tan abusores, trocos Dejadadme bucaques Joder, tíos He estado en el tema hoy, eh He estado en el tema Y en la segunda noche Como con el 2 Pues no he sufrido Ni nada para pasarme la segunda noche, tío Si me haces caso Más antes Cuando te doy para abajo Y me miras por atrás Tú no escuchas, eh Si tú ahí Ilumina al tuntún Al tuntún Eh, Fox He visto, Fox Qué cabrón, que esto me ha pegado Que esto me ha pegado Fox, Fox Eres un perras Eres un perras, Fox Te veo, te veo, te veo, Bonnie Te veo, te veo detrás Detrás lo primero siempre Venga Venga Echa para atrás, leche No se mueve A ver Ven aquí, coñer Se mueve, ¿no? Eh, chica Chica, chica Que te veo también Polla, pollita, pollita Pollita, polla Oigo, paso Oigo, paso Tío, ¿qué pasa? ¿Se me la como o qué? Se ha ido para atrás Se ha ido para atrás, tío Si hay los pasos, Sefi Puede ser el de atrás Puede ser el de atrás Quita los mini Freddys No hay mini Freddys Sefi No hay mini Freddys No hay mini Freddys No digo nada, tío Vale, vale, vale El armario, el armario El armario se ha movido Me parece No, no, no Te lo inventes No, te lo inventes Te lo inventes Te lo inventes Fercamente Venga, va Va, va, va ¿Han ido o qué? No sé, tío No sé, tío Detrás Vale Ahí nada Venga, nada Vale Venga, vamos al medio Ahí está Fox Fox, nada Detrás Detrás Vale, venga Así, así, así Full de PS Full de PS En fin Full de PS No, no, no Venga Respiración, respiración Respiración Muy bien Hoy lo he subido a tope el sonido Hoy Lo oigo bastante mejor, tíos Oigo de booty Lo de la respiración Eso sí Me pega, ya me pega mucho más los sustos Porque es que me revienta los oídos Me revienta Los oídos Respiración, respiración, respiración Y a mi cursero que la pasada Que se ha quedado ahí Con cuatro puntitos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Detrás Vale, nada Nada Al armario Fox, si no salgas del armario, tío No salgas del armario, tío Nooo Si sales, que se sale en tu casa No, aquí no Venga, nada, nada De momento nada Las tres de las mañanas, eh Va, va Esto limpio, eh Esto limpio Vamos por aquí Venga, nada Vale, ahí va chica Ahí va chica Para otro lado Detrás Detrás lo primero Siempre Vale Los minifredis se han cansado ya de salir Por si no quieres salir Tampoco Está entre estas otras Vale Pasos, pasos, pasos Mini Freddy's Mini Freddy's Eso es Eso es Yo creo que los pocos son los minifredis No vengo nada, tíos Vale, chica otra vez para allá Chica otra vez para allá Fox, viene a Fox, Fox, Fox Fox no quiere salir Detrás Ahí vale, venga, mini Freddy's Se está moviendo Se está moviendo Nada Vale, pony para allá Venga, va a pony para allá Va a pony para allá Nada, otro mini Freddy's De mierda Eh, 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 eh He visto a correr ahí Da igual, da igual Ven aquí primero Vengo nada Vale Venga, centro, venga, centro Venga, centro, venga, centro Fox nada, Fox nada Fox nada, no hay Fox Vamos, Freddy, vamos Mini Freddy, fuera Vamos, vamos, vamos No me toquen los huevos, Freddy No me toquen los huevos con la cámara Venga, venga, vamos Venga, vamos Voy para allá otra vez Detrás Fuera A la derecha Full de PS, full de PS Total Vale Venga, un centro ahí De repente Frescamente de repente A tope Venga, detrás Detrás, detrás, detrás Detrás, ya, 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 ya Vale Vale, vale, va Va Inmigo respiración Venga Vamos Sal Detrás Fuera A la otra Ya están moviendo los cabrones Eh, te veo Te veo, 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 boni Vamos De hecho, que me tendes la vuelta Vamos al centro por si acaso, a las cinco de la mañana, Sefi, por favor Aguanta por lo que sea Por tu padre, tío Aguanta por tu padre, tío Vale, vamos, vamos Vamos Había dos mierda, no me jodas No me jodas ahora Vamos, chica, otra vez Chica, otra vez Nada, fuera Aquí, 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 aquí Vamos, no me jodas ahora, tío Es que es la cinco de la mañana, tío, creo que casi lo tengo, tío Porque es tan larga la maldita última hora Es la puta hora eterna, joder La puta hora eterna Vamos, vamos, vamos Vamos No hago nada Vamos Por Dios Por Dios Por tu prima No hago nada No hago una mierda Detrás, por favor Sí, fue, sí, fue ¡Aquí no va! ¡Sí, tío! ¡Sí, me vengo arriba! ¡Woohoo! Muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo! Tendrás para la fiesta Y no lo voy a cortar Que en la anterior lo corté Y luego había otra cosa después pues yo le dije mierda aquí Estar aquí con la salida correr si quieres hacerlo quieres hacerlo tío por favor corre corre hacia la salida ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? ¡Por ahí no! ¿Que no? ¿Aquí arriba no o qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya salió Freddy o esto que pasa aquí? Si al otro lado he buscado a la gente pero si me vi al otro lado me dicen lo mismo ¿Puedes buscar ayuda? Tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte Me voy a asustar otra vez en la mierda ¡Esta verdad! No, ya es otro día No, me está bien asustado Ajá, ajá Ah vale, es esto X para esta No me enteramos Cuidado eh Vale ¿Que pasa aquí? ¿Sara un conejo ahí? ¿Tiempo? Es que no me lo he entregado otra vez tíos ¿Tiempo? ¿Que tengo que hacer tíos? ¿Que tengo que hacer tíos? Me voy a acercar, me voy a pegar el bote Pero vamos, me voy a comer Me da igual ¿Eh? ¿El escondite inglés? ¡Escondite inglés! ¡No! ¡Masas 11! ¡Eeeh! ¡Pero que te veo! ¡Escondite español! ¡Que lejos cabrón! ¡Escondite! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Te estabas moviendo eh perro! ¡Ay! ¡Que te he visto! Tienes cara Bobby, ¿eh? Tienes cara de Fainaita Bobbys Fainaita Bobbys Bobbys, Bobbys, chicos Hay O hay que dejarlo en la X Lo más cerca de la X Espérate, hay que dejarlo lo más cerca de la X No, ya no me da tiempo entonces, ¿no? Aaaaah Vale O sea, tienes que dejarle que se acerca la X Sin que te llegue Vale, cachorritos míos Bueno, hemos cortado la segunda noche ¡Ojo! Creo que me va a costar Más, aunque... ¡Puf! Ha sido los sustos de hoy, tío Eh, para, para, bachote, déjala, tranquilamente Ya, ya daremos el corte, no pasa nada Ojo que hoy ha sido Otro de... Con el maldito corazón Mira, hay un... Te lo juro que ha habido un ratito Que lo quiero ver, lo quiero, se lo voy a poner ahora mismo Solo para verlo Que estaba un poco como tiritando, como medio Medio temblando, tío Ya desde la maldita tensión estrella que me pone Me encanta, sí Me encanta, tíos, este juego Bueno, cachorritos míos, espero que hayáis... Pasado un buen ratito Vamos viendo a FNAF4 Gracias por estar ahí, como siempre Vuestro apoyo siempre lo tengo aquí Cachorritos míos Y como digo siempre Cachoruelos Deseo que paséis un buen día Bueno... ¡Papá! 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 La madre que te mareo! La madre que te mareo, puto Teddyi! дерев soll on to prima La madre que te mario Era Freddy, tronco, digo Teddy tío, era Freddy tío pero حسvemos que tienen que verla de TED 2 Era el maldito Freddy tío no sé trayTroco estaba un yellow appears confalquianos que ha visto que empezaba a parpadear en a la Nintendo la Nuphi Digo, hostia, bueno, bueno, bueno Y encima me acerco como un tonto Venga, ándamelo todo Freddy, eso es Bueno, cachorillos míos Ahora sí Como os iba diciendo Os deseo que paséis un buen día Os deseo que paséis una buena noche allá donde estéis Cachorillos míos, el Sefi siempre está con vosotros Voy a ver Si me quito el pañal porque tengo caca Para aburrir, o sea, me llega Mira, me sale por los tobillos, me sale por los tobillos Siempre estaré con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like, dale a like Dale a like, suscríbete